Ahí de repente le dices, ¿qué es eso? ¿Qué me importa? ¿Dónde estamos? Vamos a esperar que se conecten unos... Déjame saber cuándo se conecten unos 100 o 200. Ok, vamos a... Ya está. Ok, vamos a esperar que se colecten unos 200, 100 o 200 personas que se colecten para empezar a hacer el en vivo. 75. Ok, 157. Estamos en vivo, mi amigo. Aquí está mi amigo Marvin Vázquez. Hemos entablado una amistad muy buena. Aquí nos visita con su esposa Nina, su hijo. Estamos muy, muy contentos. Gracias por haber aceptado venir, mi amigazo. Y a usted por la invitación. No, no, contentos de que nos están visitando desde el norte de Chicago. Bienvenido a nuestro humilde hogar. Estamos haciendo esto en vivo, saludando a toda la gente de Tocoa, Colón, Honduras y el mundo entero. Porque Ayudas Sociales es un canal mundialmente. Lo mira gente de España y de todos los países de Alemania y hasta de China. Él es de Sudamérica, de Colombia. Entonces vamos a, les enviamos primeramente un saludo y vamos, más después leemos sus comentarios porque vamos a, aquí como quien dice, entrevistar a mi amigo Marvin. Que él nos platique, este, cuando llegó acá a Chicago. ¿Fue su primera vez aquí en Chicago o en otro estado? Sí, primera vez aquí en Chicago. Díganos, ¿en qué año llegó y cómo? Pues llegué en el año 82, después del mundial. Después del mundial llegué. Llegué el 3 de mayo. Supuestamente, yo le había dicho a mi mamá, que nomás venía por uno o dos años. Pero mire, ya se hicieron 37, ya que 37, 35 años. ¿En qué llegó? En el 82. Oh, Marvin llegó en el 82, yo llegué en el 83. Sí. Yo llegué en diciembre del 83 aquí a Chicago. Yo llegué en el mayo 3, el mero cumpleaños de mi mamá. Mayo 2. Mi amigo Marvin, tenemos casi algo en común, que llegamos casi en las mismas fechas. Y mi amigo Marvin, ¿de qué parte de Honduras es eso? Bueno, yo soy de Tegucigalpa. Ya, de la mera capital. Soy de la colonia Gémez. De los que conocen la colonia, Gémez es la colonia más grande de Honduras. La más grande de Honduras. Y una de las más bonitas. De las más bonitas. Y pues, mi papá, natalmente él es de La Paz, del departamento de La Paz. Queda al norte, como yendo para saltar los días. Y ahí es mi papá, mi mamá viene siendo de otro departamento, que se llama San Juan. Que es como 45 minutos de la capital. Mi amigo Marvin, ¿qué le parece el grande crecimiento de ayudas sociales? Ya, ya contamos con 39 mil, punto 2 mil suscriptores. O sea, yo pienso que la semana que entra, para el próximo fin de semana, que estamos entrando, agosto primero, llegamos a 40 mil suscriptores. Oiga bien, 40 mil suscriptores. ¿Qué le parece este grande crecimiento? Y cómo Bacano ha logrado llevar ayudas sociales a un nivel reconocido mundialmente. Pues, sorprendido porque cuando yo empecé a seguir la, ¿cómo se llama? A seguir la página, fue por medio de, que miré al apóstol Chavo. Entonces, ahí fue donde me salió la página y no había la cantidad de gente que ahora hay. Y me ha sorprendido que ha subido como la de Puma, para arriba. Y eso, y me gusta porque se ve la claridad, la transparencia, la humildad de Bacano, la sensibilidad y lo honrado que es. Y eso me llamó mucho la atención porque, viéndolo bien, mire Ramiro, ningún político, ni el propio presidente, se acuerda de la gente más pobre de nuestro país. Se acuerdan lo más cuando necesitan el voto. Sí, cuando necesitan el voto, ahí andan ofreciendo hasta el cielo y las estrellas. Pero ya cuando consiguen lo que quieren, se olviden de esa gente. Entonces, es lo que yo me he fijado, lo que es bacano que cuando la persona demanda la contribución para tal familia. Y eso fue lo que más me llevó, me llamó la atención. Que cuando él entrega la ayuda, se pone en vivo. Sí, claro. Se transparentemente entrega a la persona y le dice quién lo mandó. Le menciona el nombre de la persona que da el donativo. Y eso es lo que me atrajo a mí. Sí, entonces, bacano está, les vamos a dejar saber a todos los suscriptores. No tenemos muchos, no importa, sé que después van a mirar el video. Tenemos a 186 en vivo mirándonos. Pero, si pudiera enviarle un mensaje a bacano, ¿qué le diría mi amigo Marvin? Pues, bacano está mirando esta transmisión. Queremos dejarle a toda la gente que bacano está mirando esta transmisión. Así que vamos a enviarle un mensaje. Primero, primero, le dejo el micrófono a mi amigo Marvin. Y luego lo tomo yo para saludar a bacano a la distancia. También a Giovanni Márquez. Y toda la gente que está atrás de ayudas sociales. Porque no son solos ellos, hay un grupo atrás de ellos. Pero vamos a saludar primeramente a bacano y luego a Giovanni Márquez. Bueno, yo, mi cordial saludo para bacano. Y como yo le he dicho a él, porque he tenido una amistad por medio del teléfono. No lo conozco en persona, pero yo sé la persona que él es. Y yo lo único que le digo bacano, confíe en Dios. Tenga fe que todo le va a salir bien. Tenga fe en la Virgen de Suyapa, nuestra patrona. Y otra también a la Virgencita de Guadalupe, que es de Milagrosa. Tenga fe en ellos. Y que todo le va a salir bien. Usted tiene más gente buena alrededor suyo, que lo apoyamos, que gente mala. Hay gente mala a que recomendársela a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que él es el que toma la decisión que puede hacer con la gente. Pero usted tiene muchas bendiciones desde arriba. Por todo lo que usted hace con la gente humilde. Y no solo usted, porque yo sé que detrás de usted hay mucha gente. A que no se conocen, pero usted da la cara por esa gente que está detrás de ayuda social. Yo como le digo, confíe en Dios y tiene mi apoyo. Ya sabe, como se lo he dicho yo, cuando hemos hablado, que cualquier cosa, pues, aquí tiene un amigo. Y aunque sea con un granito de arena, le puedo contribuir. Pero ya sabe, que más vale la amistad sincera que cualquier cosa. Y ya sabe, como le he dicho, tiene el apoyo mío, el apoyo de mi familia. Y el apoyo de todos nosotros, de aquí de mi amigo, Ramiro. De la familia de él y de todos los que lo seguimos. Porque todo el mundo confiamos en usted. Y un saludo también para Giovanni. Que Dios lo bendiga y que siga apoyando a Bacano. Porque él más que nadie conoce la clase de personas que es Bacano. Porque él es el que está más cerca a él. Y que lo apoye. Que él bien sabe que de todos los que lo han acusado a Bacano, él es inocente. Que solo Dios sabe lo que le espera a esa gente que lo acusa. Pero Bacano, usted va a salir de todo esto. Tenga fe en Dios. Viene la victoria. Sí. Bueno, queremos saludar a todos los suscriptores de ayudas sociales. 39 mil.2 suscriptores. Casi 40 mil. Entonces estamos confiando que para el mes, la semana que entra pues, llegamos a los 40 mil suscriptores. Oiga bien. Entonces Bacano, aquí estamos. Haciendo este en vivo para mandarte saludos. Decirte que Dios es poderoso y que Dios te va a dar la victoria. Después de la, dice por allí, no es un dicho. Pero bueno, quizás es un dicho la palabra. Dice que después, sí, después de la tribulación viene la calma. Entonces crea. Después de la tormenta viene la calma. Después de la tormenta llega la calma, amigo Bacano. Entonces hay veces que pasamos por problemas, dificultades, pero es para aprender y tener la victoria. Y como le digo, no hay que confiar mucho en la gente. Primero hay que estudiarla. Porque mira esta señora, cómo se le miraba la humildad y todo. Y mire que ya solo estaba esperando que se le hiciera su casita y sacó las uñas. Pero que Dios la bendiga a doña Margarita. Dios la bendiga y que en un futuro sepa lo que está haciendo y sepa pedir perdón o disculpa. Porque perdón, solo Dios perdona. Pero que se disculpe porque ella sabe todo lo que Bacano le ayudó a ella y a su familia. Entonces, todo hay que dejárselo en manos de Dios. Sí, lo que estamos haciendo, estamos haciendo esta grabación agradeciendo a los suscriptores de Ayudas Sociales Tocó a Colón, enviándoles saludos a todos, dándoles gracias, no nomás de parte de Ramiro Romero Jr., sino también del Bacano, de Giovanni Márquez, de todos los que están atrás de Ayudas Sociales, les agradecemos a todos los suscriptores. Aquí hay muchos comentarios, están comentando que todos los suscriptores están allí por Don Blas. Bueno, no todos están allí por Don Blas. Hay muchos que están pidiendo que se grabe Don Blas. Hay otros que no quieren que se grabe Don Blas. Pues es un proceso, esto se está analizando. Se van a tomar una decisión en los próximos días. Ya Bacano lo dijo en uno de sus videos. Se va a tomar la decisión si van a seguir grabando a Don Blas o no. Ahorita le voy a pasar el micrófono a mi amigo Marvin. Nomás quiero agregar también que no están haciendo muchas grabaciones en Facebook Live. Bacano y Ayudas Sociales no están haciendo muchas grabaciones en Facebook Live, pero sí están haciendo grabaciones en YouTube Live. Entonces vaya a YouTube o esté pendiente en YouTube porque Bacano está haciendo grabaciones en su canal de YouTube, en vivo. Entonces si usted no se ha suscrito al canal del Bacano, le pedimos, si usted no se quiere perder ningún en vivo, entonces vaya y suscríbase al canal del Bacano de la línea para que no se pierda ningún en vivo. Así que estén pendientes, estén pendientes. No sabemos qué va a pasar. En los próximos días se va a hacer esa decisión si se va a seguir grabando a Don Blas o no. Así que ustedes tengan paciencia y Ayudas Sociales va a seguir adelante y Ayudas Sociales va a seguir creciendo. ¿Con Don Blas o sin Don Blas? Para todos los que quieren mirar a Don Blas, qué bueno. Y los que no quieren mirarlo, pues se respeta también esa parte. Pero voy a pasar a mi amigo Marvin, que él tome el micrófono. Yo también tengo que decirles algo antes de terminar esta transmisión. Quiero decirles algo antes de terminar la transmisión. No va a ser muy larga, gracias a los 300, casi 258, 265 conectados. Tenemos muy buena audiencia, buen grupo. Y gracias Bacano, gracias por este espacio. Gracias porque me has dado la oportunidad de transmitir este en vivo. Bacano está mirando este en vivo. Así que mi mejor amigo, mi amigo Bacano, un saludo de parte de Ramiro Romero Jr. Mi amigo Marvin. ¿Qué más quiere agregar ahí? No pues, lo único que le quiero decir es que, es verdad, hay personas que piden a Don Blas. El toro aquí, que cuando van a grabar el toro. Hay personas que no lo quieren y hay personas que lo quieren. Y hoy como se lo dije hoy a Bacano. El señor puede ser mal hablado. Se expresa a veces mal y todo. Pero es un señor muy fiel a Bacano. Muy fiel. Él, a pesar que le terminaron su casita, no le hizo lo que le hicieron a esa señora. Al contrario, ese señor, aunque muchos no lo quieren, mire Ramiro. El señor es fiel a Bacano. Y en ese aspecto yo me he fijado. Y yo lo quiero decirle a toda la gente, eso que lo critica. Aquí no están para criticar, aquí están para ayudar. El que critique. Yo les digo que siquiera 20 dólares, donen. Entonces empiecen a hablar. Pero hay gente que critica y no donan nada. No ayudan ni nada. Entonces, solo saben hablar, tirarle machete a Bacano, tirarle machete a don Blas, a mucha gente. Entonces, como a veces les cuento a yo a Ramiro, que si yo tuviera la oportunidad de bloquear mucha gente, la bloquearía. Porque yo miro los videos en vivo de Bacano. No leo los comentarios. Los leo hasta después, porque vuelvo a ver el video. Sí, sí. Y empiezo a leer cada comentario despacio. Entonces, personas que hay ahí, que miro que insultan. Si yo tuviera la posibilidad, son personas que yo los procedería. Pero, yo lo único que les digo a la gente, digamos apoyando a Bacano. Bacano no se va de ayuda social. Él es el motor, él es la esperanza y él es el corazón de esta página. Porque sin él, nadie va a ayudar a la gente más necesitada de nuestro país. Porque hay gente pícara. Se los digo como hondureños. Hay gente pícara. Entonces, hay que apoyar a Bacano para que sigamos, para que la gente que damos un poquito de contribución. Para esa gente que no tiene un día que comer, que solo tienen, a veces hacen un tiempo. Y el tiempo a veces es de una tortilla como tal. Entonces, hay que donarles a siquiera unos 300 dólares, lempiras, para que se compre el día. Para que puedan comer, aunque si, ni siquiera que sean un par de huevos o una medida de chijol. Pero, yo le pido a la gente, sigamos apoyando a Ayuda Social, la página. Porque Ayuda Social va a seguir. Ayuda Social no va a dejar aparecer. Siempre la vamos a seguir apoyando. Y antes de irnos, le traje algo a Ramiro. No, vaya y vaya y le traigan. Bueno, mientras yo les sigo saludando, gracias por mandarme saludos. Gracias por mandarle saludos a Bacano y por desearle lo mejor a Bacano. Bacano no está solo, queremos decirle que no está solo. Y miren, vamos, miren, déjeme decirle una cosa. Y le pregunto aquí a mi amigo Marvin, que me diga, ¿qué persona de aquí del mundo es perfecto? Nadie, solo Dios. Dígame. Nadie es perfecto en este mundo, solo Dios. Entonces, ¿por qué queremos ver una perfección en las personas? Todos fallamos, todos, todo el que esté libre del pecado, dicen por ahí que tire la primer piedra. Creo que ahí va el dicho, ¿no? Entonces, ¿quién no hemos cometido faltas, errores en la vida? Pero, oígame, ya por un error lo quieren crucificar a uno. Entonces, vamos, los que estamos aquí en Ayudas Sociales, somos gente sincera. Y esperamos que la gente en este momento apoye a Bacano. Y no le decíamos mal a la señora, esta señora, pero que Dios la bendiga. Y que, ajá, que Dios la bendiga a esta señora y que Dios se encargue de ella. Porque aquí, como, no sé si ustedes miraron algunos videos que yo hago en mi canal de YouTube. Si gusta suscribirse también, ya que estoy aquí en vivo y tenemos casi 300 conectados. 300 personas que están mirando en vivo. Si gusta a usted suscribirse a mi canal, suscríbase, Ramiro Romero Jr., diferentes videos. Yo allí tengo buenos temas y vamos a seguir dándoles, me olvidó lo que les iba a decir. Pero, este, a ver, amigo Marvin, ¿qué es lo que me trajo aquí? Este, también si quiere... Bueno, lo que le traje a Ramiro, que todavía le quedé debiendo, fue una Paul Royal, una Varena, y me faltó la salvavidas. Lo que pasa es que, cuando la fui a comprar, ya no tenían salvavidas. Pero se la, se la debo. Es para que las pruebas, cuando vaya a Honduras, ya vaya estricado. Y otra cosa, bacano, con Ramiro le mando su... Lo que le ofrecí a usted y a Giovanni. Aquí se lo traje y aquí se lo voy a dejar. Y espero que cuando lo reciba le guste. Ah, un detallito pequeño, de parte de mía y de parte de mi familia, ¿ok? Ah, un detalle pequeño, pero ahí se lo trae. Este, este que mencionó aquí, se va, se va bloqueado, nada más por mencionar eso. Si, si tú quieres usar mascarilla, cúbrete toda la cabeza. Pero, pues, se va bloqueado, nada más porque me hizo ese comentario. ¿Qué dice ahí? No lo leas, pero ahí nomás. Y ahí este es el comentario que está ahí. ¿Se va bloqueado? Se va, dé, 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 déle jabón, como dicen ahí en Honduras. Ahí va, le va a dar cuello. Dé, déle jabón. Como dice, corte chaleco. Ya, 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 ya le dimos cuello a esa persona que comentó tonteras. Aquí, aquí, este, se respeta o se va a otro canal. Aquí ya nadie lo tiene a fuerzas en ayudas sociales. Si usted va a hacer un comentario, va a ser con respeto. Y si no, va, va, y adiós mariquita linda, como decimos los mexicanos. Así es, Ramiro, así es. Esta es que es gente maleducada. Y le voy a una cosa. Si no usamos máscara aquí, es porque sabemos en qué clase de la familia venimos. Ahora, la máscara la usamos cuando vamos a los supermercados, cuando vamos a las tiendas. Ahí, pero aquí, sabemos la clase... Le voy a saludar Giovanni Márquez. Saludos, Giovanni. Un placer que Dios te bendiga, amigo. Mire, la razón que yo bloqueé a esa persona, no porque nos dijo que qué onda con las máscaras, ustedes miraron el comentario que hizo. Yo no los puedo leer porque fue muy duro ese comentario. Pero, adiós. Exactamente. Como le digo, Ramiro, aquí, es verdad, la vaca la usamos, pero aquí estoy en familia sana, que no tenemos la enfermedad. Ramiro y su familia están sanos. Yo estoy sano. Mi familia está sana. Ahora, cuando vamos a donde unas personas extrañas, como les digo, mi trabajo es andar entregando muebles a la familia, a la gente. Y ahí uso máscara. Acá se va otro. Dice que me dolió. Aquí se va otro bloqueado. No es que me haya dolido, pero estamos aquí pidiendo respeto. Nosotros no le faltamos a nadie respeto, ¿verdad que no, amigo Marvin? No, a nadie le estamos faltando respeto. Aquí estamos más bien entre amigos, con educación. Aquí estamos hablando que apoyemos a la página de ayuda social. Aquí no estamos comentando nada malo. Esa gente que comenta cosas así, por favor, les digo. ¿Ustedes van a hacer un salud? ¿O la sabremos o qué? Como que era. ¿Cuál de las dos te sé? Pues la más suave. Le voy a dar la varena. Vamos a que... Aprende el micrófono aquí que suene. Bueno, pues. A ver. Salud, amigo. Salud. Salud. Tengo la por rollas. A ver, vamos a ver qué dijo Marvin. A ver qué dijo mi amigo Edgar Giovanni Márquez. Mi amigo Márquez. Márquez, saludos. Saludos a... Ahí está, mira. ¿Saben que se les aprecia mucho? Mi amigo Giovanni. Giovanni se le aprecia mucho. Gracias por estar mandando saludos. No. Alguien está diciendo que no miraron el comentario que por qué blaquí a esa persona. Pero dice que ustedes... ¿Qué se creen hijos de no sé cuántas por cuántas? ¿Por qué no usan máscaras? O sea, oíganme. Hay que respetar. Mándenle saludos a Giovanni. Giovanni, saludos. A la distancia. Un abrazo. Tenemos 300 invitados. Mi amigo. Este... Ahí le va un regalito. Ya sabe. Un recuerdo de aquí de Chicago. Se lo mando aquí con mi amigo. Y espero que cuando lo reciba, le guste también, ¿no? Así como de corazón te lo digo. Un saludo a todos ustedes. Miren, ya vamos a terminar la transmisión. Está muy buena la plática. Tenemos hambre. Saludos a José Amaya. Saludos a José Amaya desde Boston, Massachusetts. Vamos a leer algún comentario aquí antes de terminar la transmisión. Ahorita ya los alimentos se están sirviendo. Ahorita vamos a comer. Ya que los alimentos estén listos, que nos den el ok. Que ya esté caliente para comer. Bien. 308 colectados. Bueno, 308 mirándonos en vivo. Bueno, este es un en vivo especial. Este, mandando saludar a Bacano y a Giovanni Márquez. Todos los que están atrás de ayudas sociales, que no salen en cámara. Porque hay, hay, hay varia gente que no sale en cámara. Es como mi esposa. No le gusta salir en cámara. Y tampoco a la esposa de mi amigo Marvin. Le gusta salir en cámara. Aquí están ellas. Pero no les gusta la cámara. Y se respeta esa parte. Saludos desde Tejozijalpa. A ver, vamos a seguir ahí mirando. Mi amigo Marvin. Saludos a Marvin y a Ramiro. Muchas gracias. Nos están mandando saludar. Muchas gracias por ese saludo. Saludos, Edgar. Aquí estamos. Qué bueno, mi amigo José Maya. Saludos. Saludos a Estacto, California. Ya pueden, los platos, si ya está caliente. Ahorita me lo paso aquí para enseñarles que ya. Ya vamos a cortar la transmisión. Gracias por su atención. No sé qué más les digo. Que, ¿no está frío? No, está bien. A ver, mi amigo Marvin. Aquí vamos a ver si la cámara nos puede mirar allí estos platillos. A ver, a ver, sí. A ver, levantamos aquí. Levántele allí la, allí. Este es el platillo que nos vamos a, con la ayuda de Dios. Gracias a Dios por la comida que nos da. Y vamos a, aquí con mi amigo Marvin, su esposa. Vamos a comer estos sagrados alimentos. Así que, este, antes de despedir la transmisión, les queremos nuevamente agradecer a todos los suscriptores de ayudas sociales. Entonces, yo voy a cerrar con mi comentario y luego ya le paso el micrófono a mi amigo Marvin para que él cierre también con su comentario. Y nos despedimos y les decimos que estén pendientes a los en vivos en ayudas sociales, sea en Facebook Live o sea en YouTube Live. Entonces, voy a repetir esta parte porque los que apenas están mirándonos, Bacano sigue transmitiendo en vivo pero en su canal de YouTube. Usted no se quiere perder ningún en vivo, suscríbase al canal del Bacano y no se va a perder ningún en vivo en YouTube Live. Bueno, saludamos a la gente, nomás dos minutos más, vamos a ver a quién saludamos aquí. Leer algún comentario, buen provecho. Mis amigos, desde la Honduras, ¿es la bandera de Honduras o el Salvador esta banderita? Ah, es de Honduras, ¿no? Sí. Bueno, la bandera de Honduras, ¡Azulito! Mi amigo Giovanni Márquez, ¡Azulito! Bueno, ya vamos a terminar porque se va a enfriar la comida, vamos a ver qué más dicen aquí. Amigo, si quiere ayudarme a irme a un comentario, ahorita le paso el micrófono, usted también puede saludar a alguien. José, José nos está saludando desde California. Celina Loscano, hola, desde ella, es de Argentina. Bendiciones desde Costa Rica, oiga bien. Hola, desde Costa Rica. Saludos para el Bacano. Bacano, ahí te manda a saludar. Sería bueno que Bacano me llamara por teléfono. A ver quién más nos saluda aquí, vamos a ver. Amigo, José Maya, ¿está trabajando ahorita? No, hombre, mucho trabajo, ¿eh? ¿Cómo se llama el canal de Bacano? El canal del Bacano de YouTube se llama El Bacano de la Línea HN. Usted va a encontrar así en el canal, El Bacano de la Línea HN. Suscríbase ahí a su canal para que no se pierda ningún en vivo. Saludos a Ramiro, muchas gracias. Sí, ya dijimos cómo se llama el canal de Bacano. Saludos desde Maryland, USA. Saludos desde Honduras, desde Nueva York. Toda la gente de Nueva York, saludos. Buen provecho, gracias. Saludos desde Chicago para todos. Los buenos amigos, mi amigo Marvin. Y gracias, yo creo que estoy bien agradecido con Giovanni Márquez porque Giovanni Márquez nos está mandando saludos por aquí. Entonces, ustedes no se sorprendan porque hacemos en vivos, bueno, yo casi no hago mucho en vivo, pero vamos a estar haciendo en vivos desde Tocóa, Colón, Honduras y de acá de Estados Unidos. Entonces, acá estamos haciendo nosotros estos en vivos. Dice, dice que le mande una caguama aquí a Alfredo Martínez. Bueno, vamos a hacer otra vez a Lucita. Gracias nuevamente. Vamos a terminar la transmisión. Amigo Marvin, denos unas palabras ya de terminar y ya cerramos la transmisión. Bueno, yo lo único que les digo, pues, que Dios me lo bendiga a todos, a los que estamos apoyando a Bacano, en las buenas y en las malas. Ahí se conocen los amigos. Saludos Giovanni y a todos los suscriptores, especialmente a los amigos como a Ramiro, muchos saludos. A Iris, a Uribe, a Doña Juanita, a José Amaya, a muchos que no puedo mencionar tantos nombres porque todavía no me acuerdo, pero yo sé que son la gente fiel a ayuda social. Saludos, que Dios me los bendiga y como dijo Bacano, para adelante. Bueno, ya cerramos con esto. Nos mandan saludar a mí, a Ramiro Romero Jr. y a Marvin Vázquez. Muchos saludos. Gracias a todos los que estuvieron allí presentes, acompañándonos. Ya tenemos 234, llegamos a 300. No, te voy a decir algo, mi amigo Giovanni Márquez. Para mí es un gusto y un placer, no porque esté aquí mi amigo Marvin Vázquez, su esposa Nina, no porque estén aquí en vivo, pero yo aprecio mucho a mi amigo, me da un gusto conocerles. Ya los visitamos en su casa y ahora estamos contentos que los están visitando. Les apreciamos mucho. Y espero que esta amistad siga adelante y sea sincera, porque yo me gusta darle a mi amistad. Es sincera y de corazón. No, claro, igualmente mi amigo. Yo buenos amigos los tomo como hermanos, no como amigos. Igualmente, igualmente. Así que mi gente, muchos saludos. Se despide Ramiro Romero Jr. Y le damos un saludo entonces a toda la gente de Honduras y toda la gente de todos los países. Porque no vamos a empezar a decir, no para cada país, porque nos tardarían mucho. Pero todos los países de Centroamérica, México y todos los países que miran ayudas sociales, estén pendientes porque viene la victoria. Vienen cosas grandes para ayudas sociales y viene la victoria para Bacano. Viene la victoria para Bacano, así es. Y hay Bacano para el rato. Exactamente. Nos despedimos. Dios los bendiga. Dios los guarde para todas sus familias. Les despide Ramiro Romero Jr. Y Marvin Vázquez. Hasta la próxima. Bye, bye.